Hola que tal amigos de Patreon, mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en EnShock, obviamente para todos ustedes y en exclusiva solamente para ustedes y estoy acompañado el día de hoy como pueden ver de Felipe Cruz, el Philip, ¿cómo está mi Philip? Muy bien mi George, muchas gracias. Así se te ve, sonriente. Así tiene que ser siempre y todos los días. Te tocó este fin yo creo, Philip. Sí. ¿Sí te tocó? De hecho sí. Traes rosadito el chips. No, 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 al revés, pero. ¿Lo traes así? No, de hecho, de hecho no, pero pero sí, sí. Hubo por. No, que no, tú necio. Yo pensé que te quedaba ardiendo. Pues no, no, no. A los hombres que la tienen gruesa les queda ardiendo. Sí, Philip, porque entra a presión. Ay, con teflón dices. Oigan, pues el día de hoy vamos a platicarles sobre Alejandra Guzmán, que bueno, el Philip está como ido con que con una entrevista que dio, no sé quién se la dio, de qué habló. No, 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 no. No sé, es de lo único que platica, pues a ver. No, mi George, lo que sucede es que Alejandra Guzmán presentó ya su nuevo disco, que es un disco de covers. Está interesante el concepto, porque trae temas de Charlie García, ¿tú te acuerdas? No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie. Ya ves que ella dice que es rockera. Dicen que no. Pues canta pop. ¿Qué le hace la Guzmán también al cuento? Pero ella se dice la reina del rock. Pero ¿de cuál rock? Pues del rock. Pues del rock. Pues del rock de Lady Eddie, será porque. No, rockeros los caifanes, por ejemplo, esos sí son rockeros. Ah, y por cierto, trae temas, el disco nuevo de caifanes, de manar, que manar tampoco es rock. Este, pues está, está variado, viene Radio Futura, ¿te acuerdas? De, de grupazo de Radio Futura y todo. Que de, bueno, ya te contaré. Pero eso está bueno el disco, ¿no? El concepto está bien y, y Alejandra. Pero la canta bien. Sí, tiene, tiene voz y todo, pero a mí me gustaría volver a ver a Alejandra Guzmán cantando los éxitos que te acuerdas cuando, cuando cantaba hacer el amor con otro y güera y todos esos. Yo creo que eso. Hey, güera. Ajá. Y yo creo que ese tipo de canciones. A mí me gustaba la de Bye Mamá. Adiós, me voy. Me voy a Dios. A seguir mis propias reglas del juego. A ver, yo nunca entendí. ¿Dónde está la ofensa para Silvia Pinali en esa canción? Pues la ofensa. A ver, espera. Dice Bye Mamá, me voy a Dios. Como lo puede decir cualquier joven que ya deja su casa. Sí, pero. A seguir las propias reglas del juego. Este. Mientras que de un átomo descenderó. Pero te voy a decir cuál fue el pleitas. Por mi lado caminaré. Oh, no. Mamá. Así hace. Ah, qué chico. Ahora, lo único que habla de Silvia es de que, este, yo te esperaba y tú no llegabas. Y yo que te necesitaba. Más que madre confidente. Sí, te acuerdas. Para hablarte de mis cosas. Ah, sí. Bueno. Pero. En la ofensa. Sí, pero la ofensa viene porque ni siquiera fue un sentir de Alejandra según lo que le contó a Mara Patricia Castañeda. O sea. ¿Cómo? No, ella dijo que había sido un marketing, que había sido un marketing para, este, vender, hacer el lanzamiento y vender discos. Pero que en realidad, pues, ella ni había escrito la canción. Que ella nomás se la dieron. Ahí, pues, tú cántala. Ella la cantó. Y, pues, doña Silvia se nos ofendió. Pues, no, no, en la, pues, qué chismosa, entonces, es esta. ¿Por qué? Porque no, no en la serie que hizo, horrenda, que hizo para, con Sony. Espantosa. Ahí decía que, se supone que ella la cantó. Pues, se supone. Digo que ella la escribió. Ah, no, 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 de que la escribió, no. Y que hasta fue ahí, ¿no? Le dijo, te quiero enseñar la canción que escribí para ti, que no sé qué. No, pues, no, no. O, o mienten en la serie, o mienten, o mintió ella en entrevista. Pues, miente ella, pues, está de chismosa. Sí, entonces. Y, además, a ver, bueno, ponle que alguien mal haya escrito, ¿no? Pero, ¿quién le dijo la historia? Pues, ella. Pues, ella, seguramente. Porque dice, que siempre te esperaba, y que para que llegaras, y siempre que venías, había gente, y, conclusión, nunca podía verte. Pues, ¿no ves qué dice? Oye, tu, tu sonrisa, francamente, contagiosa, pero desde un póster de papel pegado en la pared, tan distante. Ahora ya loca, ¿no? Pues, dime. Pues, sí, y entonces. Pues, para mí es una canción muy bonita. Sí. ¿No? Que habla de, de ese cambio de un joven a, a, a ser ya independiente. Sí, cuando ya quieres volar con tus propias salas, ¿no? Pero para mí no, no tiene ninguna ofensa. O sea, yo desde el otro lado. Digo, también doña Silvia Pinal exagera. Pues, puede ser, pero dice que doña Silvia todavía hasta el día de hoy le sigue reclamando. ¿Qué le reclama? Pues, eso de que, ¿por qué le hizo esa canción tan fea de, de va y mamá? Ay, sí, ¿ves qué dijo? Ay, esa canción tan fea. Esa canción tan fea. Sí, pero ¿qué le dice? Pero bien que estuvo en, siempre en domingo ahí. Ahí parada. Y que hasta le saca la lengua. Fea la que cantó Silvia Pinal después de, de, ¿te acuerdas? Ah. Después de que estuvo ahí. No, no te acuerdas que cantaba. No, 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 no. Lo que sea de cara a quien doña Silvia será una buena actriz, habrá quien le gusta, habrá quien no. Es la diva. Es la diva. Pero no canta doña Silvia. Está como María Félix. Ándale. Sí. Toda una diva, pero que no cantaba de. ¿Qué cantaba María Félix? Acuérdate de Acapulco. No, acuérdate de Acapulco. María. María. No. María bonita, María. Ay, no. Fíjate, yo soy más femenina que la doña. Bueno, eso que cualquiera. María del alma. Eso sí. Y luego cantó en francés también. Ah, sí, sí, sí. Parí. Pero, ¿te acuerdas que cuando cantaba en los programas de La Vero y eso? Oye, ¿no? Le ponían todo el eco, le subían a todo el, para que no hiciera tanto el ridículo. Bueno, y luego cantaron a Dueto. Uh, pero. María y Verónica. Pues, ya no tenían que subirle al aparato. No, más bien ya le hubieran bajado a los micrófonos. No, mejor sí. Como a Juanito Farías. Ay, se nos, se nos volvió a chispotear, doña. Oye, ahorita que dije de Juanito Farías y de chispotear, ¿no? ¿No dijiste que el fin de semana estuvo La Chilindrina allá en Perú? No, no, no. ¿Qué fue el programa? Yo estaba en lo mío, mi yo. Ah, sí, tú estabas rozándote el chiquito. Ah, luego. Bueno. Que no. Ay, que no te abría, no me dijiste. Ay, ya, ya, cala. Luego ya sigue contando. Que ni con lubricante quería. Afloja todo, afloja todo y no más nada. Ay, necesito de tu apoyo. Ah. Este, profesional. Le dije, pues, yo creo que quiere una entrevista. Ah. No, es que no me abría. Ay, no te abría. Pues, ¿a quién le fuiste a tocar, Filip? Era el hoyo. Ah. Que no daba de sí. Es que. Es que. Empresame, tú afloja todo, mi George. Por favor. Es que tienes buen resorte, mira. Ah. Hacen así y tú. Como piraña. Buen resorte, dices. Ah. No como el tuyo que tienes acá. No, ya no matan. Ya, ya ves que no matan así, poin, 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 poin. Ya. En automático, mi George. Bueno, el caso es de que dígate que estuvo La Chilindrina en el programa este del valor de la verdad que hacen en Perú. Y cantó. Peluchin, chin, chin, peluchon, chon, chon. No, estaba de chistosita, ya sabes. Que se veía bien. Ya ves que ya se veía como rara de la cara, como muy hinchada. Sí, sí, sí. Ahora se veía bien, todavía se la creía de La Chilindrina y así. Pero de repente hace bromas que hay. Ajá. A mí no, pero no me gustan. Pero bueno. Pero entre todo lo que contó. Ah, porque ves que ahí sientan esa donde fue Laura Bosso. Ah, sí, sí, sí. Ves que ahí la sientan y van haciendo una pregunta para ver si es verdad o mentira. Para ver si es verdad o mentira, me engañan, me mientes y todo. Pero aquí fue el no a María Antonieta de las Nieves, sino a La Chilindrina. Sino a La Chilindrina. Y estaba enamorada del chavo. Eh, no, que nada más le sacaba el dinerito. Ah, le fingió siempre. Todos sus orgasmos fueron fingidos. No, pero ¿qué crees que dijo? ¿Qué? Que tuvo un romance con Luis Miguel. Ay, no es cierto. Que sí, que hace cuenta que una vez. Ya, tú ya, 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 ya. Ella dijo que fue cumpleaños de Luis Miguel en Acapulco. Y entonces Luisito Rey la contrató y ahí va. Ajá. Y entonces ella. Pero la contrató de Chilindrina. De Chilindrina. Ah, pues a lo mejor una fantasía sexual del otro. No, espérate. Y entonces llegó y que era cuando cantaba Peluchín, Chin, Chin. Ajá. Y entonces montaron el show y todo y cantó Peluchín, Chin, Chin, Peluchón, Chin, Peluchón, Chin, Peluchón, Chin. Y que luego empezó. Ay, 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 ay. Es que ya ves que la hacía. A ver, yo soy Luis Miguel y quiero la Chilindrina. Así está Luis Miguel. Ya. ¡Ah! 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 Pues que la, el Luis Miguel la vio así de loca. Que mejor le dijo, vámonos en el yate. Y la subió al yate y que se fueron los dos solitos. ¡Ah! Y que se dieron besos. Pero imagínate si el otro le quería agarrar acá por atrás a la Chilis, pues parece que andaba reando pollos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Luis Miguel estaba chiquito! Pero Luis Miguel era alto desde chiquito. Por eso, pero él tenía como 14 años. Mira, cualquier niño, por muy chaparrito que sea, es gigantón comparado a la Chilis. Claro, claro. Sí. Imagínate, pues el niño deja de acarrear, de arnear pollos. No, le estoy agarrando las piernas a la Chilindrina. Bueno, pues ella dijo. Y luego también contó que, fíjate, es que doña, doña, doña Chilindrina, es así como, como este, mañosa, ¿eh? Porque de repente, este, te echa flores y de repente te da el tranca. Te da el tranca. Le estaba diciendo, bueno, Chespirito era lo máximo, que era el hombre más, este, ¿cómo se dice? Preocupado por su gente, por su grupo de trabajo, apoyando. Pues no lo diaba tanto. No, espérate. No, ahora ya dice que nunca tuvieron pleitos. Ah, no, sus felicidades, qué bueno. Bueno, pero dice que, este, que un día, que en el terremoto del 85, a Jaimito el cartero se le cayó la casa. Ahí entra en el rapio. Ah, no, la de aquí. Ah, la de aquí. La Tangandapio todavía la tiene. Tiene su estatua, don Jaimito, ahí en Tangamandapio, ¿eh? Y le pone por haber dado a conocer el pueblo a nivel mundial, ¿qué tal? Bueno, pues es el único que le quedó, porque la casa la perdió. Y entonces, fíjate que estaba contando que Chespirito, este, entonces se reunió con todos, con todos ellos y que les dijo, oigan, este, pues yo, yo quería proponerles a Jaimito, se le cayó su casa, ¿no? Su casidito. Lo único que tenía, que aparte era el que había entrado al último y era el que menos ganaba, ¿no? Entonces, que le dijo, yo les quiero proponer una cosa, si es que quieren y quien quiera. Se hubiera ido a vivir ahí con la bruja, ya ves que la bruja quería con don Jaimito. No, si la bruja ya había colgado. Que no, todavía, ¿no ves que cuando se va a don Ramón que ya se murió? Pero, entonces, no se murió, salió corriendo de ahí. Ah, bueno, pero entonces el que quedó como galán era el don Jaimito. Ah, don Jaimito en lugar. Bueno, el caso es de que les dijo, yo les propongo que cada uno done la mitad de su sueldo, mientras juntamos para comprarle una casa a Jaimito. Ay, qué buena onda de don. Y que todos, eh, todos digan, ah, sí, no hay problema, ahí está la mitad, agárrenla. Tú nos pagas tanto y hacemos shows, giras y todo. Pues todo lo que ganaban, dice que sí ganaban mucho dinero. Entonces, que, que de hecho, este, un año se tardaron y le compraron la casa a Jaimito el cartero. Pues, ¿dónde se la compraron? ¿En las lomas o dónde? Pues, era una casa, no como tú vos, pues, oye, tú por qué agarras cualquier mugrero. Pero el caso es de que, bueno, ya, dice, ese era el corazón de Chespirito, ¿no? Dice, aunque bueno, también tenías otro lado. Y le dicen, ¿cómo que tenías otro lado? Dice, sí, una vez nos vamos a Puerto Rico, dice. Y yo soy compradora compulsiva. Entonces, llegamos a Puerto Rico, andábamos ahí, bajo al hotel, bajo al lobby del hotel y que se encuentra con una, una tienda, una joyería, pero que tenía cosas muy bonitas. Y que empieza como loca a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Y llegar, llegó este Chespirito con Florinda Mesa. Y que estaban también viendo cosas, ¿no? Pero que ellos ni compraban, que, y que la otra sí. Que le di, me hace la cuenta y que le hacen la cuenta y que le faltaban mil dólares. Que porque llevaban un encuentro ya en oro. Porque me compró toda la tienda también. Que lo que le habían pagado ese, ese fin de semana, ya ya se lo había fregado y le faltaban mil dólares. Entonces, que agarre que le dice a, 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 a Chespirito. Roberto, ella, ¿no? En, en, igualada. Ajá. Roberto, este, por favor, ¿me podrás prestar mil dólares que me faltan? Te los pago llegando a México. Y que entonces, este, don Roberto, que agarre que le dijo, no tengo. Le dijo, fría, como, como tú. Pero, ¿por qué? Como yo te hice el día que fuimos al día al Soria. Ajá, dale. Y entonces, que le dice, no, que se quedó fría, ¿no? De entrada. Porque, pues, es la, la respuesta que menos te esperas. Y luego, ¿de quién? Pues, claro. Y entonces, ¿qué le dijo? No tienes o no quieres. Si no me los prestas, me robo a la chilindrina. No le dijo. No, ¿qué empezó? ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! No, ¿qué le dijo? No tienes o no, o no quieres. Porque nos acabas de pagar y obviamente, a ti también te tocó tu parte. Y mil dólares, todavía la otra sienda le cuenta, ¿no? Dice, mil dólares. No te los gastas. No creo que te afecten. Dice, te los doy llegando. No tengo. Y que se salió de, de la collería. Ya ni compró nada. Así como dice, no, ya a mí no me estás fregando, ¿no? Y entonces, dice que doña Florinda, que le dijo, ay, Roberto, tú y tus cosas. Y que se metió doña Florin y que sacó su tarjeta de las negras, ¿eh? Ajá. De las buenas. No, 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 no de las del incén. No, no de las que traigo yo, que van en números rojos. Y que le dio la tarjeta y que le dijo, este, chilindrina, úsala, usa todo, métele todo lo que tú quieras y después me lo pagas. Ah, bueno, porque era su sobrina, la popis. Ah, no, ¿verdad? Ay, ¿cuál popis? No, 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 la popis era doña. Ah, no, 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 no. Y entonces, este, y dice ella, pues que agarro la tarjetita. Y, órale, pues en la vacío. Pues dijo ella. Y ya después dice que, que ya llegando a México y todo, ya sacó sus ahorritos y que fue en el, y en el foro, le dijo a doña Florinda. Oye, Florinda, aquí está el dinero que me prestaste. Muchas gracias. Doña Chimul. Dice, pero lo hice enfrente de él para que viera que yo no soy droguera y que no, y que no, y que sí le iba a pagar. Mira. Pero le echó sus habladas. O sea, primero bien y luego mal. Yo una vez, fíjate que le entreviste en una entrega. Ay, yo también. Espérate, en una entrega de premios. No sé a ti cómo te fue. Ay, bueno, a tú también. Espérate. ¿Cómo creen que le haya ido? Espérate. Entonces, que le empiece a preguntar, ¿no? Oiga, doña, este, doña Nieves. Ay, doña Nieves. Pues es que, yo me acuerdo de ella siendo chilindrina, pero ya cuando la vi dije, no, esta ya es. Doña Nieves, ya nada que ver con doña chilindrina. Oiga, doña Nieves. No es cierto, ¿no? Oiga, doña María Antonieta, ¿cómo está? Ya sabes. Y este, bien, mijito. Y estaba el marido sentado. Ya ves que está malito, ¿no? Su esposo. Bien, muchas gracias. Fíjate que venimos del hospital y mi marido. Sí, este, doña María Antonieta, pero oiga, y que Laura de teatro, y no sé qué, y no sé cuándo. Sí, mijo, fíjate que el doctor le dijo que todo fue marido. Sí, se le cagarra un temana. Ya no lo suelta, pero todo fue del marido. Nunca le pude sacar nada de lo que yo quería. Ay, bueno, tú también, Lela. Yo sí la entrevisté, pero yo la entrevisté en Guadalajara, porque coincidió que esos días ella iba a estar allá, y yo le había pedido la entrevista, entonces me dijo, pues voy a estar en Guadalajara. Ah, yo también. Ah, pues lo hacemos allá. Y la hicimos en el hotel, de hecho ella llegó al hotel donde yo estaba, y me dio como dos horas de plática. Ah, qué padre. Bien a gusto, pero sí le echaba muchos frijoles a doña Florinda, a don Roberto, pero todavía vivía a don Roberto. A todos les echaba frijoles y después los limpiaba y otra vez frijoles. Y ya era cuando le tronaba la boca, porque parece que no toma agua, doña. ¿Por qué? Porque le estaba... Todo el tiempo. Ah, ¿te acuerdas que le hacía...? Pero es como un este... Es como un tic, porque yo creo que se le quedó de cuando hacía... Tic, ¿no? Te dije un tic. Un tic. Un tic. ¿Te acuerdas cuando le hacía...? Yo creo que eso se le quedó. Se quedó trabada. Ajá, porque ahora para todo... Ajá. Entonces le decía yo, oiga, doña, y me decía... Pues a ver, te vio como ñoña. Ay, no creo que... ¿Lo ves? Ha de haber dicho, está tan esbelto que yo creo que será mi papi don Ramón. Ah, sí. Y chollo. Bueno, pues ya para terminar de esto de la chilindrina, que ya ni hablamos de la Guzmán, este, de la chilindrina, pues resulta con que todavía trae el circo. ¿Recuerdas? Ay, no es cierto. De los caballos perros. Pues todavía trae el circo, obviamente, y así los perritos... Ajá. Este, que ya tiene 20 años haciendo el circo y lo llevó a hallar a Perú. A Perú. Que van a hacer gira en Perú del circo. Ay, luego también le echó sus frijoles a... Ajá. Y bueno, cae bien por eso, ¿eh? Le echó sus frijoles al Kiko. Porque dicen que una vez justamente estaba en Perú, y aunque le encanta la comida peruana, el ceviche, no sé qué tanto, ¿no? Dice, pero una vez que vine comida, yo creo de mazo, comí algo que no tenía que comer, y que le agarró una córrela y que te alcanzo como a ti. Pero hasta dijo que le estaba trueno y trueno el oxipucio como a ti. Así dijo, dice... No se siente feo, déjame decir, hijo. Dice, lejos de lo que sacaba era el tronadero que traían. ¿Cómo? El niño Tizoc, ¿no? Cuando se comió el pollo verde. Ay, sí, pobre. Bueno, es que iba al baño y le decía a su papá, ¿cómo te fue, Tizoc? Ay, tata, hice puro dolor. Ay, pues ella andaba muy adolorida. Hice puro dolor. Bueno, pues el caso es de que, este, dice que tan mal que estaba, pero fíjate, no pudieron doctor allá. Pues sí. Que se tuvo que regresar a México. Imagínate el vuelo. Pues que se hubiera tomado. Y ella, pedo y pedo. Ay, no. Pero se hubiera tomado un tecito de estafiate y con eso se compone. Ay, yo ahora te saco de estafiate, pues eso. Sí, mi hijo. Pues eso sirve. Es de orégano. No, yo me lo tomo de estafiate y me aliviana rápido. Pues tómate, jarra. Bueno, el caso es de que dice que antes de la estafiate, le dice, le dice a, le habla a Kiko. Porque ella tenía el compromiso de todavía varias fechas, ¿no? Sí. Y que le habla a Kiko y que le dice, oye Kiko. Chusma, chusma. Es el otro. No, que le, de María Antonieta, le dijo, fíjate que estoy en Perú, así asado, tengo estas presentaciones, estoy muy mal, estoy pedo y pedo y caca y caca. Y entonces necesito que me ayudes, este, si puedes venir y cubrirme unas fechas, ¿no? Ah. Dice, tú que también tienes un circo. Ajá. Y, y ya nomás, este, que me componga, yo me regreso y ya sigo y te pago, obviamente, tu trabajo, ¿no? Y que Kiko dice que le dijo, este, ay, sí, chilindrina. Sí, chilindrina, con sus cachetotes. Sí, chilindrina, sí voy, pero te voy a bajar el trabajo porque, porque mi show es mucho mejor que el tuyo. Ay, también el otro en Perra. Bueno, pero espérate, oye, fíjate una vez que lo fui a ver, espérate, una vez que lo fui a ver al Kiko, ¿no? Ay, bueno, tú ando viste viendo a todos. Espérate. Y a la bruja. En el circo, no, esa sí me hubiera gustado verla, pero nunca la vi. Y, oye, doscientos pesos una foto con el Kiko. Ah, Kiko. Ah, doscientos. Incluye aquí los cachetotes. Fueras, si fueras de, de, de trabajo, fueras de nada más espectador o de lo que fueras, doscientos pesos. Bueno, es que contigo se necesitaba dos rollos. Yo para yo. Para una foto. ¿Cómo ves? Es que horror. Y, espérate, que había señoras. Ah, porque para eso, quienes van al circo de la chilindrina o al de Kiko o al de ellos, pues ya no van por los niños. O sea, ya van los papás, pues no son los papás que quieren ver a los personajes. Ay, ¿tú irías? Sí. Pues no te estoy diciendo que fui. Ay, loca y de osa. No te estoy, no te estoy diciendo que fui. Y había señoras que decían, me voy a quedar sin el gasto, porque aparte le tomaban a los chamaquitos y al marido y a todo. Me voy a quedar sin gasto, pero ya tengo mi foto con Kiko de cien. Ay, no, y al marido, ¿qué le iban a dar de tragar? Pues tú vas a ver. Te de. Ixtafiate. Ixtafiate. Es que, de verdad, el tecito de Ixtafiate sí es bueno para la panza, de veras. Usted, te dije, hazte un garrafoncito que ya lo tengas ahí, agua de tiempo. Como agua de tiempo, dice. Oigan, ya nos vamos. Espérate, lo que íbamos a contar. No, ya no lo contamos y ya llevas media hora, le hable como loca. Eh, estás loca. Siempre, Ida. Y ahora, ¿cómo le vas a poner de tema, de título? Ay, pues de otro chico y la chile entrena a pleito. Peluchin, chin, 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 peluchon, chon, 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 chon. A ver, ya para irnos llora como la chile. Güey, güey. Ay, qué horror. Güey. Ya. Será güey, güey. Sí. Ya, córtale. Adiós, ya nos vamos, gracias. Sí, gracias. Güey, güey. Güey, pero tú pareces bojo. Ay, no, qué asco. Ya, córtale. Ah, no, qué asco. Ay, no, qué asco. Ay, no, qué asco. Gracias por ver el video.